¿Cómo poder olvidar esa tarde tan hermosa? Que después de caminar, nos besamos en la boca Tú te tenías que marchar, nos subimos a mi troca No quisimos esperar, y nos quedamos sin ropa El vidrio empezó a sudar, se puso buena la cosa Y en el asiento de atrás, se te quitó lo nerviosa Un movimiento sensual Ay chiquitita, se empezó a menear la troca Tú volteabas para atrás, como te veías hermosa Ay chiquitita, lo fuiste Es bonito recordar, lo que esa noche vivimos Aunque el espacio era chico, eso de sobra tuvimos Como dos niños traviesos, hicimos lo que quisimos Nunca camino la troca Pero hasta el cielo subimos El vidrio empezó a sudar, se puso buena la cosa Y en el asiento de atrás, se te quitó lo nerviosa Un movimiento sensual Ay chiquitita, hermosa, preciosa Se empezó a menear la troca Se empezó a menear la troca Tú volteabas para atrás Como te veías hermosa El vidrio empezó a sudar, se puso buena la cosa Y en el asiento de atrás, se te quitó lo nerviosa Un movimiento sensual Ay mijo Se empezó a menear la troca Tú volteabas para atrás Como te veías hermosa